Ahora estamos organizando una intervención acá, una concentración para estar marcando un poco más de presencias para dar a entender que la lucha sigue, más allá de que está costando un poco la politización del estudiantado pero bueno, en el marco que están tomando universidades y facultades en otros puntos del país nosotros vemos que es necesario seguir marcando presencia como asamblea estudiantil y bueno, estamos preparando mate cosido, vamos a estar panfleteando, ahora a las 2 de la tarde va a haber una charla que bueno, está dentro del flyer que largamos ayer, que es el rol de la universidad en el desarrollo de nuestra sociedad que es hoy a las 2 de la tarde y después vamos a tener una asamblea estudiantil para seguir discutiendo y ver que medidas podemos seguir tomando respecto a la situación que se está dando. Justamente, ¿cuál es la importancia de generar estos espacios para el debate, para manifestar algunas necesidades del sector estudiantil? Bueno, es necesario que la discusión esté siempre abierta para que todos los estudiantes puedan participar para que cada vez seamos más los que estamos conscientes de la urgencia que es de tomar medidas ahora que bueno, es tan crítica la situación, o sea, ya pasó lo del Beto, ya estamos cada vez más ajustados cada vez estamos más cerca de fin de año, que eso también es una situación compleja porque tenemos cada vez menos tiempo para seguir profundizando la lucha entonces cada vez más es necesario que estas actividades y que el hecho de que es necesario que todos los estudiantes formen parte de la lucha, es necesario que se vea, que llevar ese mensaje al resto del estudiantado y bueno, por eso estamos esta semana presionando y poniéndonos las pilas más que nunca para que se hagan muchas actividades, muchas cosas, bueno, mañana está el interclaustro también y bueno, vamos a seguir viendo qué más cosas podemos ir haciendo a lo largo de la semana para que en ningún momento se pierda la visibilización de que estamos presentes en la lucha. También es importante la articulación con los distintos claustros, con los distintos actores de la comunidad universitaria Sí, totalmente, o sea, nosotros como estudiantes por ahí vamos a las asambleas de los docentes tratamos de tener comunicación con ellos, de ver qué medidas podemos llevar a cabo en conjunto al final todas estas situaciones en comunidad es que se afrontan Y a esta asamblea estudiantil están participando estudiantes de distintas carreras de la universidad Sí, tratamos de llegar a todas las facultades y todas las carreras que podemos o sea, la mayoría somos de humanas, pero sí la asamblea está abierta para todas las facultades y todos los que quieran participar de hecho estuvimos haciendo, pasadas por curso, invitando a la asamblea invitando a las actividades, las ideas que se puedan sumar todos todos tienen voz y voto dentro de la asamblea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!